Desde que algún hombre, hace ya unos cuantos siglos, tuvo el ingenio de crear un muñeco de paja, palos de madera y ataviado con prendas humanas para ahuyentar a los pájaros acechadores de las cosechas, el resto de la humanidad ha hecho réplicas humanas para salvaguardar sus cultivos con resultados muy positivos, pero así como logra confundir a las aves en algunas ocasiones, también lo ha hecho con los propios humanos, una figura ominosa que se alza imponente entre la maleza, oculta por las sombras proyectadas por los últimos rayos de luz del atardecer, bien puede hacer sentir un cosquilleo de inquietud en las entrañas de un despistado caminante, la figura del espantapájaros ha estado siempre asociada con el ignominioso, lo que es o puede ser, entre la línea que divide la cordura de la imaginación más primitiva, este es un recopilatorio de pequeñas anécdotas de horror relacionadas con estos objetos que, si cabe, revitalizan la imagen siniestra de estas ilusiones antropomórficas. Albert Engel hizo un espantapájaros tremendamente realista en Wisconsin en 1916, y todos sus vecinos quedaron tan impresionados con su trabajo que se presentaron ante su puerta para descubrir cómo lo hacía. Curiosamente, su familia abrió la puerta y dijo que Albert no había estado en casa durante los últimos días. Decepcionados, los vecinos se fueron, pero se corrió la voz sobre el maravilloso espantapájaros, casi realista, que colgaba del árbol en el campo de maíz. A la mañana siguiente, otro vecino pasaba por el campo de maíz cuando decidió detenerse y ver el espantapájaros del que todos hablaban. Pero al acercarse al espantapájaros que colgaba, se dio cuenta de que algo no estaba del todo bien. El muñeco llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su verdadero rostro a los transeúntes, pero de cerca el vecino curioso pudo ver claramente que el espantapájaros era en realidad el mismísimo Albert Engel. Se llamó a la policía al lugar y se consideró que la muerte de Albert fue un suicidio. Nunca se quitó el sombrero cuando se colgó de la rama del árbol y se creía que decenas de personas habían pasado junto a su cuerpo colgado, creyendo que era un espantapájaros inofensivo destinado a proteger el maíz. Era 1914 y la Primera Guerra Mundial estaba en su primer año. Los franceses estaban en movimiento, al igual que el cercano regimiento de Baden. Las fuerzas francesas sabían que tenían que pensar rápido si querían sobrevivir un día más. La niebla era espesa y los franceses se dieron cuenta de que podían aprovecharla. Los hombres apresuraron a ir a un campo cercano y, recogiendo palos y otros restos del campo, hicieron espantapájaros que, desde lejos, en la niebla, parecían soldados indefensos. Colocaron sus gorras sobre los espantapájaros de palo y los hombres se escondieron, listos para atender una emboscada al enemigo. Algunos franceses fueron enviados adelante y atrajeron a las tropas alemanas al campo. Al ver las figuras de espantapájaros, los alemanes cargaron. Tan pronto como los alemanes estuvieron en la trampa, se escucharon disparos desde tres lados. Más desinombres del regimiento de Baden murieron y, a medida que avanzaba la guerra, los espantapájaros y los muñecos de trinchera se hicieron cada vez más comunes como forma de engañar a los soldados enemigos. Roger y su esposa se dirigían a casa a caballo y en caleza un domingo por la tarde de 1903, cuando, desde el otro lado del río, vieron a un niño y a una mujer parados en la orilla. Luego, para su absoluto horror, vieron al niño levantar a la mujer en brazos y arrojarla al cauce del río. Apenas capaz de creer lo que veía, el señor Roger se tuvo su caballo y corrió hacia la orilla del agua. Buscó a la mujer, pero no pudo ver ni un solo rastro de ella. Cuando miró hacia arriba, vio al niño salir corriendo y desaparecer en el paisaje de Vermont. Sintiendo que tenía que hacer algo, Roger corrió al pueblo más cercano y regresó con dos hombres para encontrar el cuerpo de la mujer. Aún así, no se pudo encontrar ningún rastro de ella. Rogers regresó al carruaje, tomó las riendas y se dirigió a la granja más cercana al otro lado del río. Una vez allí, habló con el granjero y pronto descubrió que el nieto del granjero había llevado el viejo espantapájaros de la granja a la orilla del río y lo había arrojado. Una confusión que se tornó en una pesadilla de horror. En el pasado reciente, rara vez hacían espantapájaros femeninos, pero a principios del siglo XX hubo algunos informes nerviosos de espantapájaros femeninos muy reales. Por ejemplo, en 1906, un artículo periodístico circuló por todo Estados Unidos hablando de un granjero húngaro, Eugene Plossi, que era tan tacaño que cuando su esposa falleció, tomó su cuerpo y lo instaló en su huerto. Se descubrió que estaba usando su cuerpo para ahuyentar a los pájaros de sus árboles frutales. Nuevamente, esta vez en Ámsterdam en 1910, se informó que falleció la esposa de un granjero. Si bien el matrimonio parecía haber sido feliz, según se informa, el granjero amaba sus cultivos más que a ella. Después de su muerte, vistió su cadáver con uno de sus viejos trajes y le instaló en el huerto detrás de su casa para ahuyentar a los pájaros. Los vecinos vieron a la esposa espantapájaro dos días después y denunciaron al marido a las autoridades. El granjero se enteró del descubrimiento de los vecinos y por arte de magia, el cuerpo de su esposa desapareció. Australia debe haber estado llena de espantapájaros que colgaban de los árboles a principios de la década de 1900, porque casi nadie se dio cuenta de ellos hasta que resultaron ser los cuerpos de algunas pobres almas perdidas. Y lo que mucha gente se dio cuenta después es que esas formas tiradas en el campo resultaron ser los cuerpos de algunas pobres almas perdidas. En 1924, un niño estaba buscando su ganado en Smithfield, Nueva Gales del Sur, cuando se encontró con lo que pensó que era un espantapájaros colgado de una higuera. Se lo contó a su padre, quien siendo más prudente, contactó a la policía y regresó con ellos al lugar. Allí encontraron el cuerpo colgado de Charles Valentin, de 54 años. Más tarde en 1935, unos niños informaron haber visto un espantapájaros colgado de una higuera en Queensland. Unos días más tarde, un hombre también vio el espantapájaros y fue a investigarlo. Descubrió que se trataba del cuerpo de una víctima de suicidio. Se avisó a la policía y el cuerpo fue trasladado a la morgue. Si te gustó el vídeo, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.